La inspiración verbal y plenaria de la Biblia contradicen totalmente la inspiración parcial de la neortodoxia según la cual la Biblia no es objetivamente la palabra de Dios sino que se convierte en ciertos momentos y de una manera ocasionar la palabra de Dios para mí esto es algo muy subjetivo contradice lo que alega la misma palabra de Dios la Biblia no se convierte en la palabra de Dios cuando alguien determina o siente que Dios le habla a través de alguna parte de la Biblia sino que toda la Biblia es teos nestos es decir es en su totalidad la palabra de Dios tú lo sientas o no lo sientas pienses que te habla o no te habla es objetivamente la palabra de Dios expresa objetiva inmutablemente las palabras los pensamientos los conceptos la voluntad y la verdad de Dios